hola qué tal amigos cómo estamos bien esta vez vamos a estar subiendo vídeos desde esta todo lo que queda de la semana para que nuestros amigos que son expositores nos comenten en qué están van a estar y qué es lo que están trabajando también algunos nos van a poner la ruta que están haciendo para hacer el esfuerzo de llegar hasta aquí así que vamos a subir vídeos y espero que les guste no olviden animal es este fin de semana y no se lo pierdan muchos preguntan qué tal se pone se pone bastante bueno así que vamos a ver a nuestros amigos los vídeos que nos mandaron un viaje lleno de emociones aventuras y mucho trabajo los esperamos en animal ya este 25 y 26 de mayo están 140 arroba comercializador mcm y aquí tenemos aquí amigos nada más y nada menos que a school plants alguien que está desde los desde el primer animal ya es precursor de animales se podría decir que de los fundadores y es nuestro amigo isware quien ha podido traer una gran más una gran variedad de plantas carnívoras exóticas frutales a animal ya uno de los mayores están ya que abarca desde a 30 al a 34 y siempre están listo para darle la mejor asesoría acerca de la planta que están comprando en ese momento plantas para aterraigo aquí tenemos algunos fertilizantes vitaminas y productos orgánicos que nos pueden ayudar para el cuidado de nuestras plantas están diseñados y creados a base de varios nutrientes también tenemos en su estado insecticidas naturales que no dañan el medio ambiente hola soy quiero y aquí en de conejos exóticos quiero y vamos a estar presentes en animal ya 2024 no se la pierdan vayan a conocer estos conejos gigantes y otros animales más que vamos a estar llevando a exhibición como por ejemplo estas aves que son las gallinas sedosas japonesas la única raza de gallinas en tener ese plumaje tan característico aparte de tener la piel negra y la carne negra vayan a visitarnos en el stand m 29 y conozcan estos super conejos y por supuesto que no podía faltar las mantis en esta convención uno de los animales más sorprendentes del mundo estos vienen a mano de nuestro amigo Iker que maneja bastante bastante especies lo conocemos desde hace mucho tiempo y es un criador de talla nacional con una experiencia bastante grande y que lo vimos crecer desde que era un adolescente y empezaba en este mundo ahora es matis paradise no lo puedes perder y búsquelo en los stands de animalía vas a saludarlo y a conocer más acerca de estos excelentes bichos no te vas a arrepentir es una experiencia única el crear ese tipo de artrópulos está bastante genial y por supuesto amigos recuerden que animalía será el 25 y 26 de este mes o sea este fin de semana y vayanse preparando para tener una mejor experiencia recuerden que no pueden pasar alimentos desodorantes cosas de vidrio un soportantes ya que se les revisará la mochila en la entrada y adentro podrán ver el conjunto de creadores y expositores y comercializadoras tan grande del mundo eso decimos séptima edición y por algo ha triunfado hasta ahora recuerden que no sólo es exponer vender sino que también podemos aprender recuerda animal a méxico primavera 2024 aprende cuida y conserva tratemos de llevar una buena experiencia y saludar a todos los expositores y amigos que tenemos en ese evento el evento más grande de latina américa de fauna y flora no convencional recuerden centro de convenciones claterónico no se lo pueden perder y para eso están aquí los expositores vamos a seguir publicando todos los expositores para seguir difundiendo esto por favor compártelo ¿verdad que está sorprendente el vídeo? así que no olviden amigos llegar a animalia pueden comprar incluso boletos en línea y si no directamente en animalia recuerden que es en el centro de convenciones claterolco y también está unas cuantas cuadras de la salida del metro se va a poner bastante bien es una de las mejores expos de animales exóticos de latinoamérica y lleva muchas muchas ediciones así que no se lo pierdan hasta mañana con los siguientes vídeos de nuestros amigos que nos lo manden adiós